Hay un faro en la loma que sobreviva el mar Y cuando el peligro manda su luz para poderme guiar Y la luz que resplandece siempre en paz me guiará Si no fuera por el faro no podría navegar Él se faró los siglos y por siempre durará Y si algunos lo desprecian en igual no podrán Luego pienso en esa noche que en la tempestad traió Si no fuera por el faro donde estuviera yo Y la alabanzas doy al Padre por el faro que brilló Jesucristo es el plano divina de Padre Y la luz que resplandece siempre en paz me guiará Si no fuera por el faro no podría navegar Y la luz que resplandece siempre en paz me guiará Y alabanzas doy al Padre por el faro que brilló Jesucristo es el plano divina de Padre por el faro que brilló Y la luz que resplandece siempre en paz me guiará Si no fuera por el faro no podría navegar Si no fuera por el faro no podría navegar Si no fuera por el faro donde estuviera yo Amén Amén